Un tanque chocó contra una mina antitanque y se produjo un estallido. La guerra entre Rusia y Ucrania se acerca a los dos años y el conflicto parece estar lejos de terminar. En las últimas horas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que un triunfo de Rusia significaría un grave problema para la seguridad de Europa. Estamos viendo imágenes de este choque de un tanque contra una mina que generó justamente este estallido. ¡Gracias!